Y debido a las largas filas frente a las oficinas del RENAP, pues se ha habilitado una ventanilla especial para poder atender a las personas que solicitan certificados de personas fallecidas por COVID-19. Las últimas semanas familiares y empleados de funerarias realizaban largas filas para la inscripción y obtener un acta de defunción por la muerte de personas de forma natural, violenta o ahora por el nuevo coronavirus. Ante la saturación de usuarios se habilitó una ventanilla especial para que los comparecientes de fallecidos por COVID-19 realizaran las gestiones de forma más rápida. El tema COVID, pues contarles un poquito que también el trámite es sencillo, solo se deben contar con los mismos requisitos para poder realizar la misma y pues contarles que también se tiene prioridad en estas inscripciones y se están trabajando de una forma inmediata por el manejo que se debe de la información. Y del cadáver que debe tener. Es bien sencillo, son unos requisitos que se deben presentar, serían para el compareciente, sería boleto de ornato, original y fotocopia, documento personal de identificación, llevar en original el informe de defunción y el documento que sirvió para individualizar al cadáver. Asimismo, pues contarles que el primer certificado que emite el registro nacional de las personas es totalmente gratuito. Un familiar del fallecido, el empleado de una funeraria e incluso el estado pueden ser comparecientes de una persona que perdió la vida por coronavirus. Los horarios de inscripción son de 8 de la mañana a 1 de la tarde en las sedes a nivel nacional y en la zona 1 capitalina el horario es de 24 horas. Para obtener el certificado de defunción, la gestión puede realizarse en línea a las 24 horas o en un horario de 8 a 1 de la tarde en las sedes a nivel nacional.